UI Online Ultra que está muy bueno, tiene muchas posibilidades vamos a hacer una alguna propuesta de interactivo y los voy a dejar trabajar ustedes con los cuales después los vamos a desvincular de esto y van a trabajar tranquilos cada uno de ustedes en grupo, una idea pero ya van a ir avanzando por su cuenta ¿Sí? No te olvides, Lisandro, de poner a grabar ¿Perdón? No te olvides, Lisandro, de poner a grabar Sí, gracias por recordarme Voy a grabar, así lo tienen a ver, la próxima a ver, la otra la otra vez me preguntaban ¿Dónde está? Si ustedes entran a la parte de Blackboard en el Ultra, ahora se los puedo mostrar cuando los conecto ahí apareció la sesión de la semana pasada, así que están ahí así que no, 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 es fácil de encontrar y es automático así que todo eso ya por suerte estar suelto son las bondades de la tecnología esperen que voy a hacer eso voy a poner a grabar la grabación, listo bueno, ahí se sigue sumando gente bien bueno, ¿me ven bien? de la verdad es la primera blanca soy yo sí si me escuchan perfecto, chicos bueno profesor, ¿me hago una consulta mientras? sí yo me incorporo me incorporo hoy, digamos a la a la materia entiendo que tuvieron dos clases, ¿no? y tuvieron que formar grupos ya están formados los grupos si no, bueno, para yo me pongo en contacto con ahí pongo en el chat no sé si alguno si ya formaron grupo y bueno no sé, participo en alguno o bueno lo hago yo sola no hay problema pero recién recién me incorporo a la clase también se corta a ver si apago la cámara un poquito hola, vamos de vuelta ¿quién estaba hablando? perdón Cecilia Salina ¿qué tal, profesor? ¿qué tal? yo te mando un mail Cecilia, ¿lo viste? no no te mando un mail te presenté el grupo porque ya te asigné el grupo vi que te dieron de alta ah, buenísimo perdón bueno, lo que pasa es que estaba trabajando seguramente sí bueno quizás es que te escribí por chat y ponete a trabajar con el trabajo que ellos te van a explicar que no te engasasas perfecto bueno, muchas gracias muchas, muchas gracias te mandé hace un ratito por chat la información del grupo ¿cómo? no, a Cecilia le digo yo subí el grupo A y nos llegó el mail y justo ahí cuando nos unimos a la sesión le mandé la data el grupo con chat acá buenísimo le mandé un mensaje también que formé los grupos así que yo no sé si en Y Ultra a ustedes les salió pero yo armé los grupos en Y Ultra en teoría con eso facilita digamos el trabajo a un grupo pueden compartir material entre ustedes y demás es más fácil tienen toda la información así que bueno después pruébenlo a ver para mí es todo nuevo así que no sé si lo hice bien si hay algún error me avisan pero están creados los grupos más allá del Blackboard Collaborate en Y Online Ultra bueno vamos a empezar un poquito porque no quiero demorar esto voy a compartir pantalla hola buenas tardes hola Fer ¿cómo estás? ¿qué tal? bueno voy a dar una introducción a la unidad 1 y vamos a dar una dinámica para que los chicos se vayan a trabajar y después avisamos ¿qué vamos a hacer para los próximos? bueno pantalla moderadores yo estoy como participante moderador estamos como moderador ¿qué pasa es que yo tengo dos usuarios? ¿viste? tengo el teléfono y este ¿dos usuarios? y claro porque el teléfono para otro como participante ¿y te permitió entrar dos veces con el mismo link? porque uno es un link para invitados así que bueno bueno ahí vamos avísenme cuando ven la pantalla no hay nada en la pantalla todavía ahí va seguro está apareciendo avísenme cuando aparece pero vean el teléfono ahí viene está un poco lento así que tengamos paciencia yo me apagué mi video para agilizar un poco porque se traba pero bueno entiendo que la pantalla no debería haber problemas veamos veamos qué sucede entonces vamos a Yonline Ultra acá está en modo alumno así que yo estoy viendo acá lo mismo que ven ustedes ¿sí? bueno entonces acá tienen todo el contenido de la materia hasta las primeras seis clases está armado después Fer y yo vamos a seguir trabajando en las clases posteriores pero hasta acá lo pueden ver inclusive si quieren ir adelantando pero bueno básicamente lo que vamos a hacer hoy es empezar con la unidad 1 la administración de recursos el secreto del éxito esta es la primera introducción nosotros les vamos a dar los primeros conceptos y después yo voy a hacer una dinámica porque ustedes se van a llevar para para el hogar así se entretienen un poquito y no se aburren tanto en casa que no hay mucho para hacer y van a trabajar un poquito ¿sí? bien organizador general de la unidad 1 toda esta información que yo estoy leyendo acá ustedes la tienen no es que la voy a leer pero se las muestro en primera instancia entonces acá lo que tienen es primero que es lo que vamos a hacer con la unidad 1 la unidad 1 son 8 horas por lo tanto están dividiendo dos clases esta primera clase y la siguiente vamos a tratar después acelerar por ahí al principio vamos a ir un poquito más lento hasta que los conceptos principales estén bien incorporados y después ya vamos a tratar de hacer una dinámica más rápida porque es un curso de 16 clases no tenemos mucho entre los cuales en esas 16 clases tenemos que meter dos parciales tenemos que meter dos revisiones de trabajo y bueno después el cierre de materia así que tenemos bastante ok bien bueno sin más los contenidos de la clase se los voy a mostrar ahora lo primero que hablamos son los conceptos básicos yo acá también tengo una presentación armada que después se la voy a subir y se la voy a compartir así que la tienen pero esto a ver recuerden no reemplaza la lectura chicos o sea todo lo que el profesor da que por ahí es cómodo es tipo clase magistral está todo bien pero ustedes tienen que complementar con la lectura de los libros que les di tienen que empezar ya deberían haber empezado a leer yo la primera clase les pedí que ya empezaran a leer así que ya deberían estar avanzados en eso ¿sí? un poquito más allá de eso vamos a charlar los primeros conceptos para que a nadie se le pase nada bien ustedes pueden ver acá el orientador de clase 1 no es más ni menos ¿sí? este es el plan de clase que les acabo de mostrar el orientador teórico no es más ni menos que el capítulo 1 ¿sí? del libro de Gray ¿recuerdan el libro de Gray? bueno este es el capítulo 1 que yo no se los mandé a leer mandé a leer el 3 el 6 y no me acuerdo dos más creo que el 12 y el 13 bueno ahora vamos a incorporar la lectura del 1 que habla de estos primeros conceptos básicos que se lo van a leer después ¿sí? y después vamos les voy a dejar alguna actividad para hacer vamos a tenemos tres videos y tenemos una actividad que siempre la van a llevar para casa bueno en principio arranquemos ¿ok? déjame poner modo presentación esperen que faltan cinco minutos más y ya me lo abren no se preocupe ¿querés que armen los grupos en el escritorio o no se falta hoy? ¿collaborate? sí lo que podemos hacer es que hay dos grupos lo que vamos a hacer después es cuando yo lo libere chicos después de ver lo teórico ustedes se pueden seguir quedando trabajando en un grupo entonces se van a una sala se van ustedes mismos a la sala ¿no se es Fer? sí y me parece que tenés que crear las salas primero ¿no? sí crea las salas y les dejo que ellos se puedan a la sala el grupo ABCDFG y ya están preparadas la sala después cada uno se mueve a la sala y si quieren pueden ir a charlar del trabajo práctico o de la unidad ¿sí? los dejamos libres a disposición de ustedes bueno chicos esta es la unidad 1 ¿sí? del programa marco de la planificación estrategia y la relación de la administración de proyectos ciclo de vida de un proyecto que es uno de los conceptos más importantes y el ciclo de vida tiene definición planificación ejecución control proyecto cierre ahora lo vamos a ver y después beneficios de la administración de proyectos ¿no? porque esto hay que venderlo un poquito ¿no? que a veces la administración de proyectos no se compra tan fácil sobre todo el que tiene muy perfil de desarrollo dice ¿para qué sirve la administración de proyectos? bueno no la necesito ¿no? no hago proyecto voy para adelante y bueno entonces hay que explicarlo un poquito y entender bien empezamos con lo que es marco de la planificación estratégica y la relación con la administración de proyectos entendamos este primer concepto olvídense de la gestión de proyectos pensemos en la planificación estratégica ustedes en las materias organización ¿cómo se llama esta materia de tercero? organización empresarial creo que se llama no sé si cambió de nombre a ver yo se la había nombrado la clase pasada creo que está se llama igual ¿cómo? se llama se llama igual organización ahí dicen organización y gestión empresarial organización y gestión empresarial eso exactamente muchas gracias no me acordaba yo sé que se las había mostrado en la primera presentación bueno en esa materia ustedes lo que hacen es estudiar un poquito en profundidad lo que es una organización una organización las organizaciones en general y en particular las organizaciones privadas con fines de lucro porque son las organizaciones en la cual la industria de la tecnología generalmente se desenvuelve ustedes como tecnólogos ¿si? van a trabajar en ellas y van a lidiar con ellas en general la industria está metida a partir de ahí eso no quiere decir que no haya otro tipo de organizaciones muy importantes como si fines de lucro o gubernamentales y demás pero en general cuando se estudia ¿si? se hace foco en estas obviamente en la materia ustedes empiezan viendo todas ¿si? nosotros los ejecutivos y lo que es pero ¿qué pasó? ¿qué haces Juan? ¿cómo andas al lado? ¿todo bien? que distinto estamos como presentadores así que vamos a tener que exponer en el trabajo están haciendo mulonki me parece creo que hay que volver a la sala principal ¿cómo vuelvo? acá no ahí lo se está destruyendo no parece ¿cuál? 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 Gracias. 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 Sí, no se escucha nada. A ver si... ¿Me escuchás ahí? Renovando los permisos del audio, pueden... Creo que el usuario de Lisandro, que tiene micrófono, está en el grupo A. A ver... Porque nos separó todos en grupos y quedamos distribuidos. Sí, pero vayan todos a la sala principal ahora. No se queden ahí donde dice presentadores y... Vayan todos a la sala principal así todos pueden escuchar la clase. Después se van a las aulas, a los grupos. Ahora estamos en la principal, parece. Ah, ok. Claro, los que están en los grupos no lo van a escuchar. Hay un grupo y el profe quedó también en el grupo A. No hay problema, ahora los muevo. Te escucho. Bueno, tengo que reiniciarlo. Solamente si cae, tarda un tiempo en arreglar. De hecho, tengo que volver a cerrar todo y volver a denotarlo en el teléfono. ¿Sí? ¿Dónde me quedé? ¿Hasta dónde me escucharon? Bueno... Justo al principio cuando... Creo que la primera o la segunda slide... A ver... Ahí... Planeación estratégica. ¿Ahí me caí? ¿No me escucharon más? No escuchamos más. No escuchamos más. ¿Estoy hablando solo 10 minutos? Ja, 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 ja. Y yo te iba diciendo, pero... Y encima fue mala mía, eh. Fue mala mía porque me la mandé yo a la marcada. ¿Qué? ¿Cuando asigné los grupos? Sí, ya aparecieron el grupo A. Cuando asigné los grupos hice un lío bárbaro. No pensé que se iba a cortar. No sabía que se cortaba todo. Bueno, escúchame. ¿Están todos de vuelta? Sí, los puse... Están todos en la sala principal ahora. Bueno, empiezo de cero al principio. Entonces... Bueno, discúlpame, eh. No, por favor. A ver, bueno. A ver, estamos aprendiendo, chicos. Así que tengamos todos paciencia porque... Este, bueno. Este... Es nuevo. Imagínense que nosotros más o menos somos de la industria, de la tecnología. Imagínense que pobre un profe, no sé, de ciencias sociales que es mayor de... 60, 60 y pico de una generación anterior. Están volviendo locos. Están, literalmente, están volviendo locos. Pero bueno. Eh... 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 No hay problema, no hay problema, no hay problema. Empecemos. Entonces. Un marco de la planificación estratégica y la relación con la administración del proyecto. Primero hablamos de la planificación estratégica como herramienta fundamental de las empresas, sí, que lo estudiaron ustedes en profundidad o en un poquito más de detalle en la materia anterior, la enseñanza de gestión empresarial. donde esta herramienta de planeación estratégica es fundamental sobre todo en las grandes empresas no es tan común en la PIB, ahora vamos a ver por qué y su relación con la gestión de proyectos pero en las empresas globales en las empresas matriciales y las empresas que de punta, sobre todo implementan estas herramientas son fundamentales y estas herramientas que hacen, son herramientas obviamente del cuerpo ejecutivo, de los directorios de los directores entonces, lo que hacen es definir los valores, la visión y la misión el análisis del entorno que ustedes se deben acordar con herramientas como FODA, la BSG la Cruz Deporte, etc. para conocer el mercado, las fortalezas las debilidades, los productos los servicios, hacer ese análisis después con todo eso, con los valores la visión, la misión y el análisis del entorno se definen los objetivos a largo plazo esos objetivos a largo plazo que trabajan en una empresa grande, sabe que son de repente después bueno, se bajan los planes de acción en Montorío y después ustedes tienen reportes trimestrales semestrales a nivel ejecutivo anuales, quinquenales depende de cómo se definen los planes estratégicos generalmente un plan estratégico mínimamente se define a tres años ¿sí? donde una empresa a lo largo de tres años desarrolla su estrategia ¿sí? sobre todo comercial si es una empresa con fines de lucro y puede evaluar qué tan buena fue esa estrategia puede evaluar los rendimientos puede ver su crecimiento en el mercado y demás pero eso lo hace a través de un plan ¿ok? bueno, esos objetivos de largo plazo que definen los ejecutivos ¿sí? y el directorio y bajan los planes de acción a toda la empresa donde los gerentes de cada área lo implementan ¿sí? a medida que esa implementación avanza hay un monitoreo un control que son estos reportes que yo les dije para ver cómo va ese plan estratégico entonces los reportes ejecutivos no es más que esto ¿sí? es ver cómo va ese plan estratégico que se diseñó y que se bajó desde arriba entonces ¿dónde entra la gestión de proyectos? acá tienen un ejemplo en el slide 2 de un proceso de administración estratégica el proceso una vez que está armado cómo se ejecuta ¿sí? y cómo entra la parte de proyectos ¿sí? entonces si ustedes ven arriba ustedes pueden ver mi cursor ¿me siguen escuchando? sí misión revisar y corregir ambiente interno ambiente externo nuevas metas y objetivos bajan los objetivos porfolio de elecciones estratégicas este es un modelo hay muchos ejecución de estratégica la ejecución ya es la implementación que yo les hablaba selección de proyectos hay proyectos que se seleccionan y se ejecutan no todas las estrategias se bajan a través del proyecto a veces son acciones a veces son tareas sencillas a veces no tienen más que a ver esas ejecuciones estratégicas no más que la observación del paso del tiempo o sea la observación del mercado la observación de la moderación del producto la observación de la moderación de la empresa etcétera etcétera ¿sí? ¿sí? entonces dijimos para repasar en un plan estratégico que tiene que ver con la gestión esto es muy propio de la gente que estudia administración de empresas ¿sí? de hecho muchos project managers ¿sí? directores de proyectos son en administración de empresas también hay muchos ingenieros de todas las ramas de todas las industrias pero muchos project managers también son licenciados en administración de empresas porque tienen mucho que ver con la gestión ¿sí? esto es una competencia muy soft y si bien bueno esto es un comentario aparte o un paréntesis ustedes la ven en sus carreras porque ahora ustedes van a ser tecnólogos ¿no? y se van a enfocar en la tecnología o sea que después el día de mañana uno pueda derivarse hacer posgrados y dedicarse a lo que es la gestión de proyectos sobre todo si después va a tomar posiciones de liderazgo es muy importante que aprenda gestión de proyectos entre otras cosas que debe aprender pero acá en la carrera como les dije creo que les dije en la primera clase es complementaria ¿sí? no es core ¿sí? no es una materia core ¿sí? de las carreras de ustedes no de ingeniería de la licenciatura de gestión tecnológica puede ser no lo sé es una carrera nueva no lo tengo tan claro ahí pero por lo menos en ingeniería no es core porque en ingeniería el core está justamente en la tecnología en el desarrollo ¿sí? en las herramientas tecnológicas y demás y la gestión de proyectos es un complemento que ayuda a formar al ingeniero ¿sí? y al profesional de tecnología ¿por qué? porque un ingeniero y un tecnólogo está permanentemente trabajando dentro de los proyectos es muy común que trabaje dentro de los proyectos a ver no es lo único ¿no? pueden trabajar en un servicio VAO IAU operativo donde no hay transformación ahora vamos a entender mejor la definición de proyectos pero generalmente a ver uno ustedes ya si ya trabajan imagino ya en cuarto año y por la realidad argentina ya prácticamente todos ustedes están trabajando entonces están más que acostumbrados a trabajar en el proyecto es interesante conocer qué pasa del otro lado del mostrador porque me imagino que muchos de ustedes trabajan como desarrolladores o trabajan como administradores de sistemas y demás entonces consumen esos proyectos digamos o dan servicio a esos proyectos pero bueno ahora vamos a tratar de entender qué pasa del otro lado pero bueno cerrando ese paréntesis con respecto a esta materia entiendan que esto es muy soft ¿sí? y muy de gestión entonces si ya leyeron un poquito ¿sí? el ciclo de vida de los proyectos lo tienen que haber visto ¿ok? Grape propone un modelo y de vuelta yo siempre voy a decir un modelo porque hay más de uno y cada autor puede variarlo pero en general todos los modelos son bastante parecidos y esta es un approach a lo que es la gestión de administración clásica ¿sí? hoy en día ustedes saben que trabajan estas empresas está muy en boga lo que es Agile Agile tiene otra impronta inclusive viene de otro grupo de personas esto viene esto viene más de la gestión clásica ¿sí? de empresas y de procesos y lo que es Agile viene mucho del mundo de la tecnología y viene mucho de lo que es la creatividad entonces rompe un poco el paradigma de la gestión pero lo que vamos a ver acá es lo que es la gestión clásica del proyecto ¿sí? que es muy buena para entender las bases después el día de mañana obviamente ustedes pueden trabajar en cualquiera y de hecho Agile también toma muchas cosas de lo que es la gestión de aunque no lo diga aunque no lo quiera y aunque diga que rompa con todo Agile toma herramientas y conceptos de la gestión clásica porque todo es una al fin y al cabo esto no es una revolución sino es una evolución ¿sí? por más que parezca que rompe con los paradigmas anteriores no deja de ser una evolución porque toma de este digamos de estas bases ¿sí? toma muchas cosas entonces bueno no voy a entrar en detalles porque ustedes lo van a leer pero básicamente estas son las etapas un ciclo de vida clásico de producto acá me equivoqué porque hay dos imágenes ¿no? está la de producto está la de proyecto que es más o menos la misma definición planeación ejecución entrega a ver si la tengo a otra bueno esta es la de producto pero miren lo que hice acá yo me acuerdo que lo hice el semestre pasado pegué varias ¿no? después se los voy a dejar que lo van a poder ver ven que hay distintos modelos según los autores pero son más o menos todas las mismas esta es la correcta esta es la de producto Grey igual tiene la de proyecto acá me equivoqué igual la de proyecto te cambia que igual la de proyecto lo que vos tenés es la etapa de iniciación iniciación que es la planificación estaría al principio sería planificación ejecución monitoreo y control y cierre ¿no? sí monitoreo y control está a lo largo de todo el proyecto sí pero bueno ahora les voy a mostrar otra sí acá es definición porque vos cuando definís un producto ¿sí? o todo un producto de software lo definís al principio ¿sí? obviamente coincide con la etapa de inicio del proyecto pero bueno acá les pongo otra ¿ven? inicio planificación ¿sí? ejecución control como decía Fer y cierre acá lo ponen como una etapa más pero la verdad que si ustedes ven otro autor van a ver que a ver si lo tengo acá ven por ejemplo acá este tipo que no tengo la fuente creo que la fuente no sé si la tengo al final pero monitoreo y control sucede desde la planificación sucede en la ejecución y obviamente sucede en el cierre ¿ven? monitoreo y control y ejecución retroalimenta la monitorización y control o sea ejecuto y monitoreo ejecuto y monitoreo ¿sí? bueno esa es la idea acá está graficado de otra forma ¿eh? distinta ¿ok? acá está más monolítico pero bueno a ver ¿cuál es la intención de mostrarle esto? que vean que a ver si bien Grey propone un modelo hay distintos y todos se parecen ¿sí? todos tienen un inicio todos tienen una planeación y ahora vamos a entender ¿qué? ¿no? y nosotros vamos a tratar a lo largo de este curso de conocer esas etapas para entenderlas ¿sí? desde el otro lado desde el rol del project manager ustedes lo van a entender del rol del project manager por ahí hoy no trabajan de project manager pero sí son parte de un team de proyectos pero hoy lo van a hoy en este curso lo van a tratar de entender desde el rol del project manager ¿sí? bueno acá tienen la otra como les decía ejecución y control en un continuo hasta el cierre ¿está? ejecución y control ejecución y control hasta el cierre y planeación antes esto es lo clásico ¿sí? lo clásico es que yo hago el inicio hago la planeación y después ejecuto y controlo y después cierro esto sí está bien marcado como distintas instancias y si ustedes ya están metidos en Agile Agile mete todo dentro de la bolsa ¿no? mete la planeación mete la evolución mete el que siento el producto mete el testeo con el cliente y el feedback del cliente todo junto en un continuo esa es la diferencia con Agile pero por más que esté todo adentro las bases en el fondo son las mismas utilizan otras herramientas pero en el fondo tiene algunas características que toma de la gestión clásica ¿sí? bueno es así en general no voy a mostrar más en detalle lean ahí en el orientador de de Guay online nunca tienen el capítulo 1 para leer leanlo y lo que sí me interesa que se queden es este punto que lo debatamos un poquito así que si quieren lo charlamos es ok ¿para qué me meto en este lío? ¿no? ¿para qué hago gestión de proyecto? ustedes a veces hay muchos detractores en la gestión de proyecto que dice puro humo eso no sirve para nada porque hay que sentarse y hacer 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 y bueno un poco a ver si leen el manifiesto de Ayal es una crítica a la gestión de proyectos si quiere más allá que hoy por ejemplo estándares como PMI y demás lo están incorporando y es como que lo están absorbiendo y fusionando cuando se sacó el manifiesto de Ayal un poco criticaba la burocracia que tenía la gestión de proyectos ¿no? ¿para qué tanto? bueno a ver es como todo ¿no? ahí yo experiencia personal y acá también entra a jugar las experiencias de ustedes después vamos a en un foro tenemos una discusión que podemos abrir que propone la unión que es justamente eso que ustedes presenten alguna problemática de proyectos y al ver la problemática de proyectos vamos viendo si esta herramienta que es la gestión de proyectos nos puede desear a solucionar algo ¿sí? intenta solucionar algo los los que te venden la gestión de proyectos ¿sí? sobre todo estándares como PMI te dicen lo que yo les estoy poniendo acá ¿sí? listar las problemáticas actuales del negocio listar lo que tiene que cambiar listar lo que tiene que parar igual a listar los beneficios entonces uno posibilita respuesta rápida de demandas cambiantes dos maximiza la capacidad de la organización consigue más con menor costo esto es fundamental y ahora vamos a charlar yo se enumero ¿no? tres coordinamos diferentes recursos internos externos cuatro aporta una visión de conjunto y mejora la comunicación en la empresa cinco permite aprender las decisiones pasadas y crea un know-how en la empresa seis aporta una correcta percepción de la autenticidad controla auténtica capacidad del equipo permite identificar los riesgos y problemas en fase temprana aporta una visión central a través del cliente proporciona información a la gerencia asegura de la calidad etcétera etcétera de gestión de riesgo ¿sí? para nombrarlos una ¿para qué sirve la herramienta de gestión de riesgo? bueno yo trato de analizar de antemano antes de jembolsar el proyecto con los riesgos con los que me voy a encontrar y ya antes lo que me propone esa herramienta es ver acciones que puedo tomar si el riesgo sucede y si el riesgo sucede ¿cuál va a ser el impacto en un proyecto? otra muy clara que es la que está acá en el punto dos maximizar la capacidad de la organización conseguir más con menos ¿esto qué es? tratar de organizar los recursos y cuando digo recursos no solamente las herramientas las computadoras la materia prima ustedes piensen que un proyecto puede ser cualquier cosa llevamos a poner ejemplos pero también las personas ¿cómo puedo hacer trabajar más eficientemente a las personas si las trato de organizarlas? especializo tengo el analista funcional que se dedica a ver al cliente y a charlar con el cliente que de repente en Aya lo ven como el product owner tengo el desarrollador que se dedica a todo lo que es la funcionalidad tengo un tipo que ¿no? de eso se trata un poquito de organizar la cosa a ver ¿es mágico? no, no es mágico en todos los casos es beneficioso y yo les digo que no ¿por qué? y bueno lo que el problema que tiene la gestión del proyecto a veces es que si uno no está atento se puede convertir en algo muy burocrático puede ser un overhead y puede ser contraproducente ¿sí? y en vez de mejorar la cosa reducir los costos y agilizar logra todo lo contrario logra que el proyecto sea más burocrático y en algunos momentos hasta puede llegar a peligrar digamos la contabilidad del proyecto entonces ¿qué hay que hacer? lo que hay que hacer es ser racional y tener sentido común si yo voy a mandar a mi primo a comprarme a la verdulería ¿sí? y la tarea es andar a la verdulería tomar cate en la plata tráeme 2 kilos de papa 3 kilos de naranja y volvés y listo obviamente no voy a hacer un proyecto para eso ¿no? bueno ahí voy a escalar y de repente bueno en la empresa en la vida diaria de alguien de sistemas ¿no? tecnología que somos nosotros y tengo que implementar un servidor que es instalar el Windows conectarlo dentro de la red y dejárselo a otro equipo ¿me conviene hacer un proyecto para instalar Windows y dejarnos y no? entonces bueno sigo escalando tengo que instalar toda una infraestructura tengo que instalar 10 servidores una aplicación conectar a 500 usuarios ¿me conviene hacer un proyecto en ese caso? y sí ¿por qué? ¿y por qué conviene en ese caso y nosotros no? y conviene porque ya el costo de fallar a esos niveles se vuelve muy riesgoso y se vuelve valga la redundancia muy costoso si yo fallo instalando el Windows en el servidor y cuando se lo entrego a mi compañero me dice que lo hizo mal porque no quería esa versión quería otra la verdad el costo de pérdida es muy bajo entonces me puedo arriesgar a no hacer un proyecto y a no usar las herramientas de gestión de proyectos por esa tarea porque la verdad fallar me cuesta poco son dos horas más de trabajo borrar el Windows y volver a instalar otro ¿sí? ahora si yo hablo de construir un edificio mandar un cohete a la Luna en la NASA y la verdad que las chances de fallar son muy caras ¿no? entonces a medida entonces ¿cuál es un buen análisis para decir si necesito implementar gestión de proyectos? y acá después hablamos de la flexibilidad de la gestión de un proyecto ¿qué implemento? ¿implemento todo? ¿qué herramientas implemento? ¿son más rigurosos? ¿son más flexibles? ¿utilizo algunas herramientas? ¿utilizo un approach tipo Agile? ¿sí? que es genial para herramientas comerciales pero obviamente la NASA jamás usaría Agile para mandar un cohete a la Luna ¿no? estamos claros porque Agile necesita métodos formales ¿sí? más rigurosos ¿ok? ojo con eso porque Elon Musk ahora está inaugurando con Agile con Agile yo te puedo asegurar y lo podés leer el cohete no te lo mandó con Agile en todo caso a ver si es de la página web de SpaceX pero propulsor del cohete dudo que lo haya hecho con Agile mirá vamos a probar si lo damos al usuario tiramos el cohete y después vemos si funciona volvemos a desarrollarlo pero bueno pero básicamente eso es cierto es a ver ahí entra la discusión y el criterio hasta qué punto implementa una herramienta u otra la verdad que no hay algo matemático en decir para esto se implementa tal cosa la verdad que entra a jugar si quieren así dice llanamente la experiencia que tiene la empresa y el grupo que está a cargo de una responsabilidad de ejecutar un proyecto y la inteligencia de la gente ¿no? el saber por sentido común y por capacidad el saber cuándo tengo que aplicar una determinada herramienta ¿sí? y cuál es la correcta para el momento indicado perdón Fer te doy espacio que te dale ahora disculpame cada proyecto es único justamente por eso porque depende del proyecto es la herramienta que vos vas a necesitar por eso la gestión de proyectos te propone como vos dijiste es un set de herramientas y técnicas para la gestión de los proyectos pero después vos vas a tener que decidir qué tipo de herramienta se va a aplicar de acuerdo al tipo de proyecto que vos tenés porque como dije que era único eso hace que un tipo de herramienta sea más aplicable para una situación que otra eso es lo que quería agregar a lo que estabas diciendo exactamente por eso no hay magia en esto esto lo único que te da es trabajo ¿sí? o sea la gestión del proyecto uno cree que le va a solucionar la vida y es perfecta que la compra ¿no? que no la compra no entonces dice bueno con esto tengo garantizado el éxito y no la verdad que no el éxito sigue estando o el secreto del éxito sigue estando en la capacidad de las personas ¿sí? en qué tan buena visión y análisis puedo hacer de mi realidad actual ¿sí? y de vuelta va a la redundancia qué capacidad tengo yo para implementar la herramienta correcta en el momento adecuado ¿ok? esto es lo único que me hace la gestión de proyectos es darme más trabajo ¿sí? y ahora bueno la idea es si voy a esforzarme a hacer el esfuerzo de gestionar un proyecto de una ¿sí? usando estas herramientas ¿en qué momento vale la pena usarlas? ¿y por qué? ¿sí? bueno a lo largo del curso vamos a tratar de responder a esta pregunta ¿sí? en general beneficios de la gente más beneficios acá yo no me acuerdo bien soy honesto no me acuerdo bien por qué puso esto pero esto es una claramente es una organización matricial ah sí para para empezar a la planificación claro sí pero a ver hay algo que recordé que les dije hace un ratito recuerde que les dije ustedes tienen la planificación estratégica generalmente una herramienta de planificación estratégica ocurre en las empresas globales las corporaciones empresas grandes porque en las pymes es más difícil ¿por qué? porque es caro implementar ¿sí? así como es caro implementar la planificación estratégica esto es contratar economistas estrategas y gente de gestión ¿sí? es un costo adicional y de repente una pyme no tiene plata para eso entonces una pyme se centra en la producción ¿sí? en el servicio que tiene que dar y todo lo demás lo va dejando de lado entonces lo mismo pasa con el project management a ver para implementar para contratar un project manager y tener una oficina que gestione los proyectos de manera profesional tenés que tener un costo tenés que tener un presupuesto para eso entonces no todas las empresas se pueden dar el lujo de implementar una oficina de proyectos ¿sí? ahora que no haya una oficina de proyectos y que no esté profesionalizada la parte de proyectos no quiere decir que no se puedan gestionar el proyecto ustedes se van a recibir de acá ¿sí? de las carreras de ingeniería y licenciatura bien preparados para el día de mañana por lo menos ya pusean el proyecto entonces si van a trabajar en una pyme por lo menos van a poder trabajar organizadamente dentro de un proyecto y aportarle a su empresa para lo que ustedes van a ir algo de conocimiento de proyectos pero bueno sepamos que para implementar bien la gestión de proyectos hace falta dinero ¿sí? no es gratis ¿ok? entonces ¿qué pasa en una corporación? ¿no? una empresa grande acá tienen generalmente organizada como matriz ¿sí? ustedes saben que hay otras otro tipo de organizaciones pero en la que es matriz se ve claramente donde ustedes tienen el general manager las distintas líneas de negocio ¿sí? line of business en inglés el obis ¿sí? con cada gerente o ejecutivo responsable de esa línea de negocio de esa función ¿sí? y después el project manager entra de manera cruzada ¿y por qué entra de manera cruzada? como ven acá porque generalmente un proyecto transforma recuerden que yo no entré en la definición porque eso se lo dejo a ustedes para que lo lean pero si vamos a lo que es la definición de gestión de proyectos un proyecto tiene un comienzo y un fin bien determinados y eso te marca la diferencia con respecto a un servicio permanente en inglés en inglés se llama BAU business as usual o service ongoing en el cual es la producción por ejemplo que nunca termina y es la función digamos ineternum que tiene una empresa ¿está? bueno a diferencia de un servicio ¿sí? un proyecto tiene un comienzo y un fin bien determinados en el tiempo generalmente cortos un año dos años tres años cinco años es un puente ¿sí? diez no sé siete años diez años un proyecto diez años es el cohete Apolo que viajó a la luna ¿ok? a ver pero tiene un comienzo y un fin bien determinados ¿está? en cambio Coca-Cola fabrica la Coca-Cola hace ochenta años y la sigue fabricando y eso nunca va a parar y no hay idea de parar en cambio un proyecto sabemos que en algún momento va a terminar entonces los project managers entran y salen ¿sí? cross todas las líneas de negocio cross todos los servicios cross todos los departamentos de una empresa ¿sí? es muy característico de un project manager trabajar de esa forma y esto se lo estoy poniendo como modelo de un project manager que no es un gerente pero también el mismo project manager puede ser el gerente de producción entonces él va a armar un proyecto y será responsable del proyecto o alguien de su departamento pero seguramente por más que él sea el manager de la línea y el project manager posiblemente tenga que usar finanzas porque su proyecto requiere inversión y tiene costos y requiere de I más D y etcétera etcétera entonces va a tener que trabajar cross ¿no? esto generalmente es lo que pasa en una empresa con muchos proyectos importantes y recuerden que cuando nosotros empezamos a definir planificación estratégica hablamos y esto acuérdense porque a veces lo pregunto en el parcial ustedes tienen recuerden que tienen los objetivos a largo plazo ¿sí? y las metas y la implementación ¿no? los planes de acción esos planes de acción son de acciones estratégicas de una empresa de tecnología a ver no es lo mismo un proyecto para instalar un servidor o desarrollar una aplicación a un cliente o una aplicación interna para el team para el departamento que un proyecto de implementación estratégico generalmente un proyecto de implementación estratégica es por ejemplo a ver si un objetivo a largo plazo de una empresa es tener un data center propio un proyecto estratégico es el proyecto que desarrolla e instala el data center ¿está? ahora si tengo un proyecto que es este no sé el desarrollo de una aplicación web para manejar la caja chica ¿sí? de la secretaria no es un proyecto estratégico ¿está claro? ¿no? entonces ¿por qué digo que es un proyecto estratégico? porque baja de los objetivos a largo plazo que hablamos en la planificación estratégica entonces empecemos a diferenciar eso entonces generalmente cuando la empresa le da entidad importancia y pone un sponsor pesado un sponsor es el que soporta el proyecto desde el punto de vista político dentro de la empresa que generalmente los sponsors son los directores y los general managers esos tipos no se ocupan de ser sponsor de la aplicación de caja para la secretaria esos tipos le dan seguimiento le dan importancia a los proyectos estratégicos y son los que enseguida si vos gerente o parte de un departamento no lo respondes al proyecto te vienen a buscar las orejitas ¿no? porque es importante y es fundamental para la empresa ¿ok? y si vamos a gastar en gestión de proyectos le digo una cosa generalmente gastamos ahí y cuando no es eso y no necesitamos gastar en eso usamos ayer ¿sí? y a ver esto medio como chiste es así o sea cuando yo tengo que desarrollar una aplicación comercial y evolucionar la creación puedo usar otros métodos cuando los proyectos son muy importantes estratégicos cada vez son más formales y son más herramientas bueno esto lo ve claramente por ahí el que trabaja en una corporación empresas grandes que esto se da de esa manera ¿sí? siguiente hay otro beneficio de la gestión de proyectos clásica de vuelta que es la PMO la PMO en inglés es Project Management Office ¿sí? oficina de gestión de proyectos que es lisa y llanamente es el gerente de los Project Managers es el gerente de los administradores de proyectos el gerente de los administradores de proyectos ¿qué hace? lo que hace es gestionar el portfolio de proyectos o sea si es una empresa grande y tengo muchos Project Managers varios ejecutando varios proyectos porque ningún Project Manager tiene un solo proyecto menos que sea muy grande generalmente el Project Manager está en varios proyectos a veces lo que hace la PMO es ayudar a esa gestión de esos proyectos es ayudar a gestionar el portfolio ¿y qué aporta? aporta estándares políticas entrenamientos recursos procesos generalmente lo que hace algo bien claro que se ve el gerente de la PMO lo que hace es acomoda las fichitas entonces Project Manager se va a vacaciones pone otro Project Manager nuevo se fue uno del grupo renunció consigue otro necesita otro perfil de Project Manager entonces cambia define procesos por ejemplo la parte financiera análisis del costo lo hacemos de esta forma entonces le bajan los procesos entonces de esta forma es más eficiente aporta recursos herramientas entrenamientos los manda a certificar etcétera eso es lo que hace una PMO y de vuelta lo mismo que antes toda empresa tiene que tener una PMO si tiene Project Manager no de repente una PMO puede tener contratado un solo Project Manager y a ver no tiene ningún sentido instalar una oficina de PMO que es un costo altísimo para un solo Project Manager para dos o tres proyectos ¿por qué? y porque la verdad que como toda cosa a gran escala o sea estas herramientas son eficientes y útiles cuando son a gran escala ¿sí? si no es a gran escala no sirve si no tengo muchos Project Manager o varios proyectos y Project Manager no tiene mucho sentido instalar una oficina de PMO que tiene que poder gerentes ¿sí? empleados en ese departamento herramientas base de datos etcétera ¿ok? ¿puedo agregar una cosita con respecto a lo que estabas hablando de los recursos y los procesos en una PMO la idea es estandarizar procesos ¿por qué? porque por ejemplo un portfolio de sistemas que puede llegar a tener la empresa puede tener varios portfolios o sea varios grupos de proyectos que tengan modo lineamiento entonces lo que se hace con los procesos es estandarizar los procesos ¿para qué? para poder controlarlos mejor y poder profesionalizar mejor esos procesos y por el otro lado los recursos tener una persona un especialista en un área específica esa persona después se puede compartir ese recurso esa persona en distintos proyectos que tengan que estén en la misma cartera que estén en el mismo portfolio de esa manera se ahorra digamos en recursos los recursos son más eficientes ¿sí? quería agregar eso como para para acompañar lo que estabas diciendo bueno de vuelta no me voy a detener mucho en esto ciclo de vida de la PMO todo tiene un ciclo de vida ¿qué es el ciclo de vida? el ciclo de vida es un acercamiento al concepto ¿sí? y vivir vencerás al separarlo en etapas lo entiendo mejor ¿sí? eso es lo que se hace ahora generalmente conceptualmente al imponer ciclo de vida y hoy por ejemplo lo que está lo que está muy en boga más allá del ciclo de vida es lo que son los modelos de madurez ¿no? maturity models en inglés donde a ver veo la madurez de un proyecto ¿sí? qué tan maduro está el proyecto lo que significa es qué tan estabilizado no ¿no? para hablar en triollo la madurez de un team la madurez de una gerencia en la línea de negocio etcétera ¿no? y lo mismo con la PMO ¿sí? hoy ciclo de vida está todo bien pero también se puede hablar de la madurez qué tan es que están pues si yo empiezo a construir yo soy gerente y soy nuevo y tengo que construir una PMO de cero y obviamente voy a necesitar tiempo para sentar todo eso para definir los estándares para armar los grupos ¿no? entonces habla de un modelo de madurez más que de me gusta más si bien este libro esto no sé si lo saqué de Grey lo saqué de otro libro pero en general todos los libros clásicos se hablan de eso de los ciclos de vida hoy en día se habla más de madurez que de ciclo de vida acá lo tienen mezclado pero en realidad a ver son etapas o es modelos de madurez el modelo de madurez también tiene etapas pero basadas en el tiempo y en la evolución ¿sí? bueno más de lo mismo yo lo que hago es poner varios ejemplos acá ¿sí? la organización las áreas y los proyectos es otra forma de organizar misión estrategias objetivos y metas los proyectos se meten en las metas las metas son esas implementaciones que yo les dije esos planes de acción estratégica y ahora cuando hablamos de proyectos importantes en la empresa hablamos siempre como lo dije antes proyectos estratégicos ¿sí? también hay proyectos de inversión y vamos a ver un poquito de eso en la parte de análisis de costos bueno este gráfico es muy feo lo tengo que cambiar definitivamente pero bueno acá lo que trato de mostrar es un poco volviendo a los beneficios del project management si yo aplico ves abajo de todo está la base si yo aplico metodologías y procesos de project management y después defino los estándares ¿no? de trabajo sobre mejores prácticas y herramientas mejor comunicación de información informes consistentes aumento de las capacidades en la gestión y dirección de proyectos ¿no? esto así que parece muy muy sí muy trillado muy muy conceptual muy abstracto a ver es concreto es lo que le dije antes ¿no? tengo tengo dos recursos llámese dos desarrolladores trabajando en un proyecto de software y si yo puedo organizar ese trabajo para que en ningún momento estén ociosos ya voy a haber ganado ¿no? está clara ahí donde se ve el análisis de costo ¿no? yo tengo 50 desarrolladores y los puedo organizar de manera en el proyecto que nunca estén parados organizo las tareas y las actividades hago ese análisis esa planificación antes de que empiecen y voy a ahorrarme varias horas de ociosidad que en vez de estar ahí cruzado de brazos y las armadas siempre tengan una tarea para hacer entonces voy a haber ganado para la empresa un montón de horas sí horas que son costosas ¿no? sobre todo recursos especializados esa es la idea de la gestión del proceso de un ejemplo muy muy simple simplón ¿no? pero esa es la idea eso es lo que logra entonces cuando le dicen que acá los libros le hablan de aplicar metodologías del proceso para terminar aumentando las capacidades de gestión y dirección del proyecto a esto se refiere ¿no? si yo tengo una manera estándar por ejemplo de implementar servidores en mi data center propio y ya lo tengo escrito documentado y eso salió de los proyectos de la gestión de proyectos ¿sí? porque podemos saber que hay lesson learned hay escritura de procesos y demás que quedan en la base de datos de conocimiento a ver eso es valor ganado es valor ganado desde el punto de vista que hoy la empresa es más eficiente pues ya no tiene que romperse la cabeza en pensar cómo implementar un servidor en data center ya lo tiene escrito y ya sabe cómo es saben a quién tienen que impedir el presupuesto saben cómo tienen que entrar el servidor al data center saben qué tipo de herramientas necesita la empresa saben qué versión de licencias usa la empresa etcétera etcétera ya está todo escrito y para establecido gané y eso me lo dio la gestión de proyectos aunque no lo quedan a veces parece que sale la gerencia pero en general todas estas herramientas que ustedes ven en la gerencia salen de la gestión de proyectos ¿sí? bien ok este estaba ya me acuerdo a ver ¿en qué área se mete la gestión de proyectos? acá básicamente puse este grafiquito que obviamente yo lo robo de internet para robar yo soy el mejor eso sepan no en la gestión de proyectos sí en la gestión de proyectos ustedes ven estas áreas ¿sí? por eso puse esto ustedes tienen el project management ¿qué hace el project management? gestiona tiempos gestiona alcance gestiona los costos gestiona los riesgos procurmen son los recursos físicos más que nada y los contratos calidad gestiona la calidad obviamente gestionan los recursos humanos y acá hay una parte importante de de liderazgo ¿sí? por supuesto que gestiona la comunicación que son la comunicación a los ejecutivos a los clientes al tipo interno y demás entonces el project management está en el centro y el project manager es el líder de todo esto y es el responsable de todo esto de vuelta ¿yo me tengo que meter en este lío para instalar windows? supuesto que no ¿sí? todo esto lo voy a organizar y voy a invertir dinero en esto cuando el proyecto lo amerite ¿sí? y cuanto más grande sea el proyecto más tengo que invertir en esto y de repente ustedes por ahí tuvieron suerte o la desgracia de participar en proyectos muy grandes la palabra técnica es un quilombo ustedes ven que tienen varios project managers y arriba en project managers tiene un program manager ¿sí? y tienen cientos de personas y bueno eso hay que gestionarlo y requiere mucho fuerza bueno lo que intenta lo que intenta hacer la gestión de proyectos es esto ¿ok? bien bueno señores y señoras primer listo cerramos acá yo les doy algunas preguntas y bueno les doy unas preguntas les doy un espacio por si tienen alguna duda alguna pregunta y vamos ahora a pasar a las actividades ya no voy a hablar más yo y van a trabajar ustedes un poquito ¿sí? bueno si no hay preguntas vamos volvemos al Y Online Ultra ¿sí? volvemos aquí a la primer clase y en la primer clase lo que van a hacer ustedes ahora por supuesto va a ser entrar y leer esto que está acá y acá van a tener material ¿sí? tienen tres videos ¿sí? que duran algunos minutos cada uno seis minutos siete minutos nueve minutos ¿sí? donde explican están buenos yo los vi donde explican mejor qué es el project manager esta definición que yo en general la obvié ¿no? fue implícita acá yo empecé a hablar de la gestión de proyectos sin definirla bueno acá tienen una buena definición no era redundante si al tener este video que está bastante bueno bueno acá tienen una definición bien concreta que les va a ayudar mejor a ubicarse en tiempo de espacio de lo que es el project manager de punto de vista definido ¿sí? y otros conceptos complementarios lo que van a hacer ustedes van a hacer esto ¿sí? van a ver estos videos tranquilos creo que lo pueden esto que se puede navegar de acá ¿no? entonces esto es lo primero sí venimos de acá de organización general de la unidad 1 ¿ok? que es la primer parte después van acá les explica bueno las dos clases que yo les dije la segunda clase vamos a seguir con el ciclo de vida la semana que viene entonces bueno acá lo que van a hacer a hoy es la primer clase lo que yo les dije después van a ir a el orientador en el orientador lo que tienen es es el capítulo 1 ¿sí? que deben leer por lo menos si no leyeron lo que yo le leí el 13 6 el 12 y el 13 el día este ¿sí? ven el material multimedia pueden a ver esto no tiene que ser tan secuencial pueden ver el material ahora así que no pueden hacer el grupo de forma individual ¿sí? ven el material acá están los videos acá si van desde esta punta tienen los videos acá directamente cargados bueno la verdad que el online ultra está muy bueno no es que lo quiera vender pero tienen los videos embebidos está todo acá cargado anda bien menos en mi máquina seguramente ustedes van a andar bien pues acá pueden ver los videitos ¿sí? leen la unidad 1 y después que lo voy a dejar de tarea para la semana pero lo tienen que hacer y me voy a fijar que cada uno aporte lo que tienen que hacer acá lo que propone la unidad 1 la actividad de cierre es un foro que entiendo que lo acceden desde acá no me pregunten porque es la primera vez que lo veo ¿sí? entonces tienen ese foro y acá lo que necesito y lo que les pide la unidad es que reflexionen y dejen sus impresiones en el foro sobre un proyecto en el que hayan participado describa alguna situación inesperada que pudo haber puesto en riesgo los resultados objetivos ¿cuál es la idea de esto? y acá voy a ser muy flexible y muy abierto porque por ahí a algunos no se les ocurre o no participo en proyectos bueno ok yo le voy a dar dos opciones primero al que me ponga un caso piola ¿sí? yo me lo voy a anotar en nota conceptual y le voy a sumar un punto y al que no está desaprobado no al que no lo que va a hacer es comentar sobre esos casos o hacer preguntas sobre esos casos que están poniendo sus compañeros ahora la verdad si hacen un poquito de esfuerzo yo entiendo que la mayoría de ustedes ya son profesionales seguramente van a encontrar alguna anécdota si quieren se ponga una anécdota puede ser una tarea puede ser un problema que se hayan enfrentado ahora ¿por qué quiero y por qué propone? en realidad yo no lo diseñé en esta actividad ¿no? pero estoy muy de acuerdo y está buena ¿por qué propone esto y ahora en la unidad 1? porque viendo los problemas después vamos a ver con las herramientas de proyecto cómo podríamos haberlo solucionado o cómo podríamos habernos ayudado ¿está? o sea si quieren es la prueba de fuego de esto ¿ok? ver cómo estas herramientas nos pueden ayudar así que esa es la idea de esto señores ¿ok? y después bueno videoconferencia en clase 1 esto es porque es al revés digamos ¿no? porque se supone que ustedes tienen que venir a la clase ya con todo el material previo masticado ¿ok? y después y después nos poníamos a charlar sobre el tema ¿estamos? bueno acá lo hicimos al revés por lo tanto lo que vamos a hacer es que les voy a pedir también que durante la semana avancen sobre el plan de clase 2 ¿ok? y el plan de clase 2 ¿sí? complete conceptualmente el cierre de un proyecto y demás nosotros lo vamos a poder hablar la semana que viene pero ustedes ya van a avanzar en esto ¿no? en el ciclo de vida las etapas del proyecto que ya se las nombré ¿ok? y y el cierre del proyecto acá tienen otro videíto de 5 minutos 45 ¿ok? lo que tienen el teléfono lo puedo hacer mientras se baña o mientras cocina no hay ningún problema después tienen el orientador fíjense que el orientador es también otro capítulo está todo cargado es el capítulo 2 que habla de cierre de proyecto entonces tienen todo acá está todo bien organizadito no se pueden quejar ¿estamos? tienen el capítulo ahí en PDF ah tienen el 2 tienen el 2 y el 3 ¿sí? el 2 el 3 yo los mandé a leer ¿ok? que no lo leyó bueno lo tiene acá y después tiene el videíto entonces lo que vamos a hacer ¿estando? disculpame me están preguntando si la PPT queda en el en el Blackboard sí ahora les subo se los mando bien cuando estoy mandando mensajes con hay un tilde para mandarlo por mail así que queda descargado acá y además les va a llegar el mail con el attachment de la presentación ¿está? la presentación mía es una pedorrada o sea acá tienen mejor material ¿no? para ser técnicos ¿no? siempre usando palabras técnicas entonces la presentación sí sirve a ayuda a memoria me sirve a mí para introducir los temas pero a ver la verdad que acá tienen mejores materiales tienen tienen los capítulos de libros cargados tienen videítos y demás yo tengo un montón de material mío que hicimos con Fer en el semestre anterior que vamos a empezar a cargar links a otros videos más completos pasa que los videos que tengo son más avanzados de herramientas que ya vamos a ver no sé si tengo algo para la introducción pero bueno la idea de la virtualidad es que ustedes son más autónomos ¿no? entonces acá apelo a la responsabilidad ¿no? a ver ustedes pueden no hacer nada y venir a la clase la semana que viene está todo bien pero la idea es que ustedes avancen y cuanto más avancen podemos empezar a aprovechar la clase a discutir otros temas ¿está? bueno y después el cierre de la clase 2 yo tengo una actividad que quiero hacer y los quiero hacer laburar la verdad que va a ser diferente a esta a ver ya les digo bueno sí no esta háganlo porque es con respecto al proyecto acá después lo que habla es una vez que plantearon el problema de riesgo lo que vamos a tratar de hacer juntos lo voy a hacer lo voy a ir viendo a los que vayan cargando los foros vamos a tratar de discutir y ver cuáles fueron los beneficios del proyecto implementado lo podemos charlar y después al final de la clase 2 la semana que viene ustedes van a cargar los beneficios ¿listá? bueno yo creo que ya está tenemos mucho para leer para hacer yo diría que aprovechemos el tiempo yo ahora lo que podemos hacer son dos cosas podemos dejar conectado el blackboard Fer y yo nos quedamos para consultas y demás pero ustedes pueden ir a trabajarse en grupo pueden juntarse chequear el proyecto también en paralelo tienen que seguir avanzando con el proyecto además de todo esto entonces pueden juntarse pueden ver cómo están en el avance del proyecto yo estoy viendo ahí un chico no me acuerdo quién era Leandro ¿no? de grupo C es la que le conté bueno a ver ustedes me están mandando a Leandro preguntas feedback y yo les voy dando feedback ¿sí? así que a los grupos les digo pueden mandarme feedback por mail yo los voy a ir contestando y dándole algún tip para que avancen y después en algún momento los voy a llamar a los grupos más adelante para hacer la primera revisión todavía no cargué el calendario tengo que definir el calendario con las fechas de examen y las fechas de entrega de trabajo pero en algún momento les voy a dar una fecha formal para que hagamos la primera revisión y ustedes puedan presentar el avance del trabajo más allá de eso a ver son preguntas cortas ustedes me lo pueden mandar por mail y yo les voy contestando ¿ok? y acá en clase también podemos despejar las dudas que ustedes tengan la a ver no es que nosotros no querramos trabajar pero la idea es que ustedes sean autónomos de hecho hasta a ver lo hemos hablado en la reunión de claustro con el decano y demás la idea de la virtualidad es que el alumno a ver para generar una dinámica distinta a educación el alumno participe más y esté más activo la verdad que esta es una materia que por ejemplo yo el cuatrimestre que viene virtual y todo la di toda tipo así magistral o sea recitando ¿no? en Zoom lo hacíamos en Zoom pero bueno la idea de la facultad por eso a ver toda esta actividad la armó el titular de la cátedra quieren que el alumno esté más participativo por eso el uso de los foros los videos y demás ¿estamos? más allá de eso yo les voy a ir a medida que tengamos el tiempo y el espacio ir ayudándolos a definir todos los conceptos ¿sí? no es que no por más que ustedes lean yo les voy a explicar cada uno de los conceptos y los vamos a discutir y vamos a despejar cualquier duda pero si ustedes no acompañan con con las actividades y con la lectura estamos complicados y les digo gestión de proyectos no es una materia compleja ¿sí? esto no es rocket science es gestión el único problema con la gestión de proyectos obviamente no es matemática análisis nivel 3 ¿no? ni rocket science como les dije pero es compleja desde el punto de vista que tiene muchos procesos muchas herramientas y hay que conocerlas hay que entenderlas si ustedes siguen con la lectura ¿sí? como una persona normal o sea digo persona normal el que acompaña ¿no? el estudio a medida que va el curso el que estudia todo un día antes una noche antes para el examen no es una persona normal ¿estamos? bien pero las personas normales que van avanzando ¿no? van a ir viendo que si ustedes la llevan es una materia bastante amena ¿sí? no es compleja ¿estamos? bueno bien ¿qué más? a ver a ver comentarios preguntas a ver ¿qué tenemos? bueno ahora supongo le puedo sacar una foto ¿no? para no tomar lista a Fer yo no sé si puedo o no ¿no? ¿no? ¿hay una forma que tiene un listado un profe me dijo que se le puede sacar una foto como si vos lo estás grabando lo podés podés fijarte y sacar quiénes estuvieron presentes y acá dice que se están grabando los mensajes del chat ¿ok? ¿cómo? los mensajes del chat dicen que se están grabando así que debe ser bueno sí voy a ver bueno no estoy viendo si hay alguna pregunta alguna duda no veo aquí está con la documentación sí la idea está ¿estás grabando? sí una pregunta el link de la clase que se está grabando queda digamos en el API Ultra ahí yo creo que digamos hace un año que recién ahora retomo en este cuatrimestre y como me pierdo un poco sí miren ustedes cuando entran al Y Online Ultra yo sé que a ver las primeras veces que ustedes entren lo van a ver complicado pero ustedes entran acá tienen que ir para atrás ustedes entran acá acá tienen todos los cursos ¿sí? yo tengo la vista profesor si quieren pero ustedes van a tener los cursos acá ¿sí? van a hacer clic en el curso administración de proyectos y van a ver todo lo que yo les acabo de mostrar esta es la vista del profe esperen que hago switch a la vista del alumno pero ustedes en vez de esto que estoy estudiando ahora ustedes van a ver esto vista preliminar de los estudiantes es lo que yo puedo ver ustedes van a ver esto ¿sí? entonces esto no puede estar oculto pero ustedes van a ver a partir de acá presentación de la asignatura que tiene información que creo que la clase pasada yo sí iniciar vista preliminar esperen tengan paciencia acá cada clic en mi computadora son 30 segundos así que ya saben tienen un profesor pobre así que si quieren hacer una vacuna después les paso el CBU les compro una computadora nueva es un chiste ¿qué es esto? ¿quién está presente? ¿te lo pusiste vos? sí, quería probarlo a ver si me ponían los nombres de las personas ahí te puse sillo bueno buenísimo es que acordate a mí me llegó como usuario yo soy alrededor bueno no sé no me están dando ahora pero cuando se destrabe les muestro hago clic y no pasa nada bueno otro de otra materia lo que fue arrastrar y seleccionar todos los que estaban como participantes y lo que hubo en un TXT en teoría en teoría se dijo que se daba todas las opciones quien se conecta pero por la duda es bueno buen dato a ver si lo podés hacer a mí mi máquina está frizada no puedo hacer nada estoy probando herramientas no sé tal vez si podés podés mostrar vos la pantalla por ahí sí acá me vino pará acá me vino ahí se destrabó perdón en mi lenguaje su nombre no está en la lista me echaron y no me dijeron bueno ahora no sé qué pasó se puso todo negro y sí Carlos si dejo de compartir a lo mejor podés mostrarlo vos dale ahora dejo de compartir y porque mi máquina la verdad es un desastre chicos no sé cómo se dejará por compartir compartir la aplicación pantalla disculpe tengo una pregunta sí bueno yo en la carrera no estoy muy avanzado yo por ejemplo estoy trabajando en una auditoría pero nada que ver pero para lo del proyecto hay que poner en debate puede ser algo que haya pasado en mi empresa y que digamos yo tenga el conocimiento de cómo avanzó o tiene que ser algo que yo has sido parte sí o sí no está perfecto traete ese ese caso yo le hago un comentario al respecto tengan en cuenta la información confidencial de las empresas no se metan en problemas por ahí mostrando información real lo que pueden hacer tienen dos dos opciones ¿no? que esto se hace con cualquier trabajo de investigación tesis caso de negocio etcétera o le piden o le piden autorización a la empresa lo cual es engorroso y yo por ahí no quiero meterse en eso o cambian todos los datos que pueden llegar a identificar la empresa esto es nombres de productos nombres de personas el nombre de la empresa en sí y cualquier dato ¿sí? que pueda generar algún problema de confidencialidad esto no es por nosotros ¿sí? todo lo que ustedes saben que toda la información digamos académica es abierta ¿no? si bien la UAI cualquier universidad es dueña de la información que provee sí es la información académica está considerada información pública ahora la información de sus empresas sí tienen el problema de la confidencialidad de sus datos sobre todo empresas que crean productos ¿no? por ejemplo empresas desarrolladoras de software o de algún otro tipo de producto o de auditoría las auditorías tienen mucho acceso a información confidencial protege estos datos entonces cuando uno va a pedirle ¿sí? para un caso de estudio un ejemplo las empresas en general son ¿sí? son reacias a hacer eso así que mi único consejo es que tengas cuidado con eso ahora a nosotros nos va a enriquecer un montón tu caso ¿no? si es un caso real mejor si no obviamente es un caso real ahora si no es un caso real ustedes quieren inventarse bueno invéntense un caso no es lo ideal porque ya están inventando un caso para el trabajo práctico algunos pero si quieren inventarse invéntenselo ¿sí? aclárenlo a ver el objetivo es aportar ¿sí? alguna experiencia que nos sirva para entender mejor estos conceptos ¿sí? bueno Fer no sé ¿podés compartir? Sandro una consulta la clase pasada creo que dijiste que nos iban a mandar como ejemplo si no mal recuerdo el proyecto como ejemplo para usar para tener una guía ¿no lo subí? ah mirá mirá me olvidé bueno gracias por hacerme acordar sí yo les mostré un ejemplo de la clase pasada ¿no? sí 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 dijiste que nos ibas a mandar eso sí yo ok yo creo que lo mandé yo mandé varias cosas dejadme verlo ahora que se extravó dejé de compartir y se extravó todo Fer no sé si vos podés compartir nadie para adelante sí sí yo te comparto compartí la vista preliminar de los alumnos vos como profesor tenés que tener eso también vista preliminar sí sí y compartí tu pantalla y mostrarle a los alumnos cómo es la escritura quiero que me preguntara esta chica perdón no me acuerdo el nombre de quien habló Cecilia ¿puedo ser? Cecilia sí sí creo que fue Cecilia Salina que preguntó bueno para Cecilia para los demás volvemos a mostrar eso este paso la lista que ya termina la lista de alumnos ah ¿la pudiste bajar? sí sí la estoy pasando por un muy bien muy bien bueno o sea que no hace falta tomar lista espectacular bien y ya te lo compartimos un video te mando este y ya yo acá tengo un link a anuncios pero ya de anuncios no hice nada yo lo que hice fue en comunicación le pasé varios mensajes hice el tilde de pasarles mail y yo creo que le pasé por mail una consulta sí es el caso que tenemos que comentar es el caso real digamos que podamos ver o transitado nosotros lo tenemos que hacer tipo así una presentación o como comentario ahí en el mismo lo ponen como comentario ahí en el foro vamos a poner ok no se maten no es un trabajo eso a ver tienen una idea o saben un caso real lo empiezan a escribir como mejor les salen con falta de ortografía y lo tiran en el foro ponen 5 o 6 reglones si no pueden resumir si no será más y si no se puede atachar un Word si quieren y suben el Word lo importante es que tengamos algún caso para discutir la clase que viene y charlar sobre el tema nada más que eso pero quédense tranquilos no tienen que hacer ninguna presentación formal lo importante es que ustedes tengan el material lo lean les sirva y discutamos eso la clase que viene para entender mejor los conceptos por eso véanse los videitos que es divertido entre comillas porque no tienen que hacer nada más que ver es audiovisual así que no tienen que hacer ningún esfuerzo léanse el capítulo 1 el 2 y el 3 y avance y después júntense en grupo Fer podés te compartir la lista de los participantes del curso es que comparta no pantalla no mira déjame hacerlo de vuelta a mí ahora que se me dejó para no compartí la pantalla para mostrar la estructura de Uruguay Online Ultra ah ok ya la comparto no pero ya está ya está deja que lo hago yo avísenme cuando puedan ver a ver si aparece pero ves que tarda un montón ¿sí? hace 30 segundos que lo compartí sí, sí es una cosa de locos es una cosa de locos si es porque no te preocupes yo a mí voy a entrar en la idea de la grabación es nuevo para todos ¿sí? lamentablemente esto lamentablemente es nuevo para todos entonces bueno para nosotros entonces estamos todos aprendiendo a ver si estás viendo mi pantalla esta es la estructura que vos deberías ver ¿sí? vos vas a ver a partir de ya te digo ves la unidad 1 la vas a ver como acá ¿sí? está oculto no es del profesor pero vas a ver la organización general de la unidad 1 la clase 1 con el plan de clase el orientador 1 vos te vas metiendo acá adentro y vas viendo el material que yo les acabo de mostrar vas viendo los videos vas viendo el pdf cargado del capítulo 1 el capítulo 2 el capítulo 3 y podés seguir todo desde el Yonline Ultra ¿sí? también te lo podés bajar que podés bajar el pdf y después lo des fuera del online ultra ¿sí? yo igual les había dado el libro en la primera clase vos viniste ahora pero a todos los chicos les di los libros que ustedes lo deben conseguir es el material obligatorio de la materia ¿sí? y bueno al tener el libro tienen todo ¿sí? pero bueno acá tienen los capítulos ¿qué más? ¿ese libro lo distribuyó por mail? ¿o no? el libro está en las clases yo lo mandé por mail y debería estar cargado acá está en la biblioteca online el libro ah listo perfecto perfecto no pero la biblioteca online no te da un ojo que no te da el libro virtual ¿eh? no tenés todos los capítulos supongo ¿no? lo que veo acá mirá yo quise entrar y lo que a mí por lo menos por eso soy un queso ¿no? menos hacerlo pero yo cuando fui lo que me hace es en online tenés solamente para pedir el libro después tenés que ir a buscarlo te lo tienen que mandar es el libro físico yo no sé si está el link virtual no creo que esté el link virtual al libro ¿no? en pdf eso ¿no? no sé te queden los chicos si no lo tienen que conseguir comprarlo en Amazon o donde sea ¿sí? o bajarlo en internet de algún lado a ver mensajes mensajes ah no son apuntes no no es el libro ¿eh? no no ojo pero lo tienen que conseguir por otro lado cada uno de forma independiente si son libros la verdad que son libros muy conocidos si van a Amazon no están ¿ok? en Google lo van a encontrar ahí bueno ven acá ustedes tienen que tener estos mensajes míos y acá en estos mensajes míos yo los fui cargando grupos de trabajo aquí va el archivo acá les pasé el archivo no recuerdo que les pasé acá acá les pasé los grupos no les pasé el caso bueno ahora lo que voy a hacer es por este método les paso el caso ¿sí? la presentación ¿ves? la presentación de la primera clase la tienen acá está también en este mensaje ¿lo tienen todos estos mensajes? no sé si lo están viendo ah lo que pasa es que en mi caso yo veo solo el último el de dice el envío lo que como bajo eso capaz que porque yo me incorporé ahora entonces no los veo bien bueno yo estoy buscando este sí esto por ahí no es el mejor método yo estoy aprendiendo que a lo mejor lo que tengo que hacer es este y no no tienen que enviar yo creo que es un mail no es un mail así que no se puede enviar bueno yo Salina yo te lo envío después o veo como enviar me parece que lo que tengo que usar hay otra herramienta que es anuncios y tengo que cargar todas las cosas ahí ¿sí? dentro del curso entonces acá te hay algo que es anuncios lo voy a cargar ahí y si lo voy a cargar ustedes lo deberían ver como material de la cátedra ¿sí? hay una profesora por ejemplo en otra materia que digamos se accede al pdf que dice el material digamos de la lectura digamos ahí puso un link y ahí accedemos al pdf por ejemplo si o a ver lo que tengo como herramienta es bueno es una carreta esto viejo de verdad ven yo tengo anuncios voy a voy a probar este a ver dónde les queda ¿sí? y si no creo que acá en presentación de axi natura puedo cargar también otros pdf pero bueno voy a ver ahora que herramienta tengo pero yo ya debo pasarles todo lo que voy a pasar de vuelta el pdf de la clase 1 de la clase 2 de la clase 3 que es el que les acabo de dar y les voy a pasar el ejemplo de trabajo práctico que nombré la clase pasada que pensé que se los había pasado les pido disculpas y ya con eso van a tener todo el material ¿sí? bueno y ustedes con la prestación lo que va a hacer es ver todo el material de la unidad 1 de la clase 1 y de la clase 2 de la unidad 1 la unidad 1 tiene 2 clases bueno vean la 1 vean la 2 la semana que viene cerramos con la 2 y cerramos todo con la unidad 1 ¿estamos? ya con eso ya tenemos la unidad 1 tira que es base al fundamento de la gestión de los proyectos recuerden que la materia tenemos 7 unidades ¿está? la unidad 1 ¿ok? bueno chicos si no hay preguntas y más los libero los liberamos ¿sí? pueden irse a sus casas virtualmente y empiecen a trabajar aprovechen el tiempo ¿sí? aprovechen el tiempo que tienen ahora y después para empezar con el material véanse los videítos es muy sencillo todo de ver y de leer y nos quedamos Fer y yo para consultas ¿estamos? y el que quiere los grupos se puede mover a los grupos a las salas virtuales para unirse en grupo ya las tienen creadas ¿está? Fer ¿no sabés si eso se puede dejar fijo para que no se borren? y me parece que no por lo que estuve viendo no las guardo no las guardo tendría que ¿y acá afuera? lo tiene que hacer el administrador habría que pedírselo a quien sea el administrador de de la clase nosotros somos presentadores entonces ya lo dejaría estandarizado estaría bueno Fer tarea para nosotros cada vez que iniciamos una clase es crear los grupos ¿no? claro claro bien ok bueno chicos nada están liberados nos vemos en los cursos como diría el programa es mío gracias gracias hasta luego profe Fer pasame la lista voy a llevar pasame la lista después lo cargo online genial genial gracias gracias